Buenísimo, ¿no, Gustavo? Qué buenísimo. En estos sitios uno ni siquiera se puede hablar porque con esa música todo volumen... Ay, ay, Gustavo, es que uno de estos sitios no viene a hablar, uno viene a bailar, a mover el esqueleto. ¡Uepa! Con lo que me gusta bailar a mí... Es aburridísimo, ¿no? Bueno, pero ¿qué? Busquemos una mesa, sentémonos, porque ¿qué hacemos aquí mirándonos la jeta? Bueno, sí, señor, pero cambiando la actitud, cambiando la actitud porque si no no vamos a durar acá. Vamos, vamos, vamos por acá. ¿Qué tal, Leto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tal esa, Pastor? Yo allá sufriendo en la casa por esta señora y ella aquí pasándola sabroso, mucha puerca. ¿Sabe qué, Gustavo? Mejor camine. Vámonos, vámonos, vámonos ya, señor. Señor, yo de aquí no me voy. Yo quiero ver quién es ese señor y qué es lo que tiene con la señora. Ay, Gustavo, yo en qué mal momento lo metí a este sitio. Mejor lo hubiera llevado a uno de los sitios míos. Ah, sí, vamos, vamos, déjeme, déjeme, mírela. Hombre, ¿por qué vamos a buscar problemas? Mira esa cochinada, mira esa porquería, mire eso. No, no se pongan a hacerse ideas, de pronto están bailando solamente, pues compartiendo, conociéndose. Compartiendo, eso es compartir, eso es bailar, eso qué es. Ay, pero no sea morboso, Gustavo, que no es. Morboso, eso es lo que es eso. No, no, no. Señor Coral, no se preocupe por mí, lo que estén tomando, no faltaba más. Don Angarita, qué pena con usted, yo quería darle las gracias por lo del trabajo. Yadirita me estuvo comentando y de verdad muchas gracias, usted es una machera. ¿Cómo le parece, señor? Bueno, lindo, pues sí, como yo sí sé apreciar lo que es la lealtad. Ay, no, profesor, ahora sí me dejo exhausta, lánguida, muerta, muerta. ¿Coti? Hola, Anidi Estela, ¿cómo le va? ¿Y usted qué hace aquí? No, que me dio por salir a tomarme unas cervezas aquí con Pastori, con lo que me encuentro, como este mundo es un pañuelo lleno de mocos. Sí, claro, cómo no, cómo no, cómo no. ¿Y qué, y no va a presentar? Pero, por supuesto, aquí el profesor de las Priella, un amigo muy querido, muy íntimo de Pedrito. Mucho gusto, señor. Gustavo Angarita, un amigo más. Pastor Gaitán, ¿cómo va? Mucho gusto, Lorenzo de las Priella, un amigo más también. A partir de ese momento, el ambiente se cargó de tensión. Don Angarita estaba que mataba y que comía del muerto. Yo ya me le conocí a esa mirada y más de una vez la había tenido que controlar el indio que se le salía en estas situaciones. De manera que a partir de este momento tocaba estar abeja. Abeja, mis amigos. Problemas, hermano, tenemos que estar abejas, papá. Yo no creo, Padrinosky, yo no creo, hermanito. Sí, sí, ¿usted cree que el profesor de las Priella se va a prestar por un trope en Lapa? Pero después de todo lo que ha hecho hoy, yo ese man espero cualquier cosa. Hermanito, ¿sabe qué? Le tengo una mala noticia. Ese man, hermano, le está cascando duro al tubo, ya lleva como tres cuartos de boteña. Ay, Kikín, ¿por qué será que a mí nada me sale bien en esta verra cavidad? ¿Por qué? Tampoco, Petercito, tampoco, hermanito. Porque, vea, si usted lo que quería era mostrarle a ese man la fiesta, hermano, así a fondo, pues está muy bien porque, vea, ya se emborrachó, ya está levantando hembra, no le falta y no pelear. ¿Como quien dice el menú completo? Pues claro, Petercito, hermano, claro que sí. Si esa era la idea, hermanito, la hizo perfecto, pero perfecto es perfecto. Pues sí, ¿no? Sí, sí. Pero no, no, esa no era la idea. No, no. Uy, hermanito, si esa no era la idea, entonces sí, preocúpese, papá, preocúpese. No, 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 no se ha tomado, el primero que se va a tomar ahorita. Aquí la que está tomada o está hincha, yo creo que es otra. ¿Sabe que ni siquiera lo he olido? No, no. ¿Me hablé con él? No, no, no. Nidia, por favor, necesito hablar con usted. ¿Cómo le parece que estoy hablando aquí muy animadamente con el profesor de la Esprieña y no pienso hacerle ese desplante por nada del mundo? Mire, su profesor puede ser un cónsul o lo que sea, pero necesito hablar con usted y es ya. Yo creo eso, luzcase, grite, espeluquese, pero conmigo se fregó. ¿Qué íbamos, profesor? Uy, ¿qué te mato? Me siento rica, me siento rica, me siento rica. Vámonos a bailar. Bueno, no, 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 vámonos a moverse. Que a eso vinimos. Mejor que bailes, se siente, se siente. Huepa, huepa, huepa. Huepa, huepa. ¿Hasta cuándo va a seguir envenenándose con esa señora, hombre? Vámonos. Mire, pastor, déjeme, yo sabré si me enveneno o no. Yo estoy muy viejo para que me cuida el bravo. No me molesten. Ay, pero Gustavo, por... Entonces, ¿qué, Gustavo? ¡Fariseos! Ustedes son los fariseos. No me toquen. ¿Y qué, don Pastor? ¿Qué ha pasado o qué? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que a mi hermano estaba a punto de darle otro taquicardía. ¿Pero por qué? ¿Y tú me lo preguntas? Este señor Angarita estaba bravo, ¿cierto? Ah, no. No se preocupe por ese vergajo. Lo que pasa es que es un poquito tocadito de la cabeza. Un poquito enfermito. Eso, ¿eh? Pero, ¿ustedes son novios? Ay, no, ¿cómo no le ocurre? No, es que como Jack, como él le decía que yo quería hablar con usted. Yo pensé que... No, no, es que lo que está loquito, como le digo, está loquito, loquito, loquito. Y él no es peligroso. No, no, él no dio otra cosa. Pero es un permítico. No, ¿qué? Pero es un permítico. Usted habla conmigo, sea las buenas o sea las malas. No, un momentico. Perdón. Yo le voy a pedir el favor a usted. Yo sé que usted tiene problemas, pero hágame el favor y trata bien... ¡Usted no se meta, sapo! No se meta en lo que no le importa. No más, Angarita, que no está hablando con ninguno de sus amigotes de Codabas. Está hablando con un intelectual, con un señor, con un caballero. Ay, es que el señor no se puede defender, solo que tiene que cuadrarse atrás de las nahuas de una mujer, ¿o qué? No, sí puedo. ¿Ah, sí? Perdón. Sino que, es decir, le estoy diciendo amablemente que si por favor trata bien a Nidita, no estoy diciendo nada más. Bueno, ¿y si no lo hago, qué? ¿Me va a pegar o qué? Diga, a ver. ¡Nomás, Angarita, nomás! Mire, usted no se meta, que yo sé que con estos señores cuando es a pelear es a correr. ¡Cierta! ¿Quién le dijeron? ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Ya, ya, ya! Cuidado, cuidado, Mayarita, Mangarita, Mangarita, Mangarita. Venga a ver, venga a ver, venga a ver. Suélteme, señor. No, no, venga a ver, venga a ver, venga a ver. Suélteme. Gustavo, tranquilo. Venga, tranquilo. Yo quiero ver si este señor es tan bueno con los puños como con la JEP. Hágame el favor y me tiene... No, 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 Gustavo, ¿usted qué es lo que... Nos vamos ya para la casa, nomás. Mire, pastor, no me moleste. Váyase si quiere usted solo para la casa que yo me quedo arreglando esta vaina. Ya. Siéntese, profesor, siéntese que yo me cargo acá, señor. ¡Un momento! ¡Pues un momentico ya! Si usted se metió con Midita, se metió fue conmigo. ¡Venga! ¡No, no, no, no! Nueva sorpresa. Quiquín tenía razón y el profe se iba a llevar el menú completo, con pelea incluida. Y eso no fue todo. Porque a decir verdad, don Lorenzo no solo sabía bailar y echar carreta para los totes. También resultó ser un bravo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, a ver usted! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga!